¡Esto es GAD! Nos acompaña en la tarde de hoy. Hablaremos justamente de la presentación del libro Los Erismas del Infierno de Dante. Como siempre, estáis invitadísimos a participar de esta charla. Rotulamos nuestras redes sociales. Ya sabéis todos que estamos a golpe de clic. En el Facebook Guadalajara al Día, en el Twitter MagazineGAD y también nuestro teléfono por si alguien quiere participar en directo. Estamos ya en la cuenta atrás, ya que mañana culminamos ya esta quinta temporada. Ahora sí, invitaros a todos esta tarde en la librería Lua a las 7, en la calle Virgen de la Soledad, esta presentación y esta firma del libro Los Enigmas de Dante. Todo un placer que Luis Melgar, que además ha sido colaborador del programa Guadalajara al Día, él es diplomático, que pueda estar hoy aquí. Y es que tiene una agenda que es un auténtico tsunami, pero hoy aquí nos acompaña. Bienvenido y muy buenas tardes. Hola Estefania, ¿qué tal? Bueno, pues esta es una entrevista, Luis, tal vez un poco diferente y peculiar, porque claro, autores del mismo libro... No, yo me niego a que me entrevistes. Yo he venido aquí a entrevistarte a ti. Bueno, esto es todo un reto. Ya sabes que estás como en casa, todos los colaboradores... Hombre, por supuesto. Me gusta que os sintáis así. Y fíjate que la primera pregunta que te voy a formular es una que muchos compañeros de la prensa nos han venido haciendo. ¿Cuánto hay de realidad en este libro y cuánto hay de nuestra vida personal en este libro? Pues yo creo que, como tú bien sabes, hay mucho de las dos cosas. Hay muchísimo de realidad porque realmente todos los datos que hemos contado en el libro son verídicos y aquí hemos plasmado nuestra vida. Porque este libro no es un ensayo al uso, es una investigación novelada. Son nuestras aventuras, las tuyas y las mías, mientras intentábamos descifrar esto sería más de Dante. Con lo cual, yo creo que el 95% de lo que va a encontrar aquí el lector es básicamente la verdad. ¿Hay pudor a la hora de desnudarse en un libro tan personal como es este? Bueno, ya sabes que yo soy bastante impúdico, pero bueno, siempre da, cuanto más pones de ti mismo en un libro, más, de alguna forma, pues efectivamente más te has desnudado y más pudor. Pero bueno, en mi caso yo no tengo mucho problema. ¿Qué hay de ti? ¿Tú tuviste, te da pudor que el lector sepa tanto de ti? ¿Tú que estás acostumbrada a ser tú la que haces las preguntas? Pues la verdad es que impone, un poquito, claro que sí, porque hemos intentado jugar con muchos datos realmente veraces, ¿no? Lo he comentado en una entrevista en la SER de Guadalajara y sí que hay un componente muy fuerte, es novela no ficción, por lo tanto sí que tenemos ahí un reto también como escritores de desnudarnos hasta un cierto punto con partes, o sí, noveladas. Por lo tanto podemos encontrar en el libro de todo, desde parte de tu formación como diplomático, que además nos remontamos a una investigación del año 2008, también algún tipo de viajes incluso personales, por ejemplo, Islas Griegas, que realizas tú en familia, o incluso también pues algunas anécdotas, tal vez en el ámbito más privado, pero siempre de alguna manera son una base muy real, pero novelado, no hay que perder de vista también este dato. Para mí lo esencial además de este libro son precisamente esos viajes, o sea, para mí ir descubriendo los enigmas de Dante a través de los viajes que tú y yo vamos haciendo. ¿Por dónde hemos viajado, Luis? Pues empezamos en París, Florencia, Ponferrada, Alejandría, El Cairo, Islas Griegas, San Francisco, Madrid, en fin, vamos, no paramos. ¿Cómo fue tu experiencia en la feria del libro? Que además hay que decir que no todos los autores están firmando ahí, y bueno, pues aunque has publicado muchos libros con la editorial Lipsa, coincidimos escribiendo otro, El Santo Grial, también con Lipsa, que lo escribimos juntos, pero tal vez no sé si tú has sentido que este era como el primer libro donde nos podíamos sentir escritores de verdad, ¿no? Yo siempre digo una cosa, que es que escribir es un acto de comunicación, con lo cual queda incompleto si no tienes un feedback, un retorno de los lectores. Y la feria del libro es una ocasión espléndida. Pero yo tengo una pregunta para ti, que además te quiero hacer a título personal. ¿Qué tal es escribir a cuatro manos, Vaya? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia de escribir en este caso conmigo? Pues tenemos mucha complicidad, nos conocemos desde hace muchísimos años, y además recuerdo, y esto sí que lo podemos compartir, que cuando estábamos en una reunión con los directivos de Anaya, y charlando justamente con el editor, nos decía, ¿y cómo se va a hacer un libro a dos manos, dos personas con un carácter tan fuerte, tan diferente también, y que funcione? Y nuestra respuesta fue, no lo sabemos, pero va a salir, y va a ser algo muy orgánico. Y así ha sido también, yo creo que también es el secreto, nos hemos ido de alguna manera pasando el testigo de capítulo en capítulo y de aventura en aventura. Y tenemos justamente un book trailer, que además Luis todavía no lo ha visto, y es que lo acaba de publicar la editorial Anaya, queremos compartirlo aquí en primicia con todos vosotros. Me consta que nos queréis muchísimo desde el programa, os estáis volcando los compañeros de la prensa, de medios tanto locales como nacionales, y también todos los seguidores y todos los fans del programa. Así que esto es todo un regalo para vosotros, con voz de Ramón Langa, que sin duda os va a resultar muy singular, y la vais a reconocer al lento. Vamos a verla. ¡Gracias! Siglo XIV El poeta italiano Dante Alighieri recibe un encargo, una misión secreta que llegaría a costarle la vida. La orden del temple está en peligro de muerte. Los reyes se disputan los restos de su legendario tesoro. En los versos del infierno, Dante escondió las claves para descubrir el secreto de los templarios. Un misterio por el que merece la pena matar. ¿Cómo te quedas, Luis? Bueno, me he quedado absolutamente sin palabras. Estoy todavía mirando el monitor como si fuera idiota. Lo pasamos fenomenal grabándolo, las cosas como son, porque nosotros siempre hacemos el gamberro cada vez que tenemos un... Hemos compartido escenario, además. Unas cuantas veces, pero vamos, el resultado es que yo ya quiero ver la película. Oye, más cosas, nos preguntan. ¿Va a haber una segunda parte? Hombre, una segunda parte yo creo que la Divina Comedia ya la hemos agotado. O sea, después de cinco años investigando la Divina Comedia y tomando notas, bueno, yo creo que ya, ya está. Ya hemos descubierto el enigma. El que lo quiera conocer, que se lea el libro, que aquí está el enigma desvelado. Y a partir de ahora, pues tenemos otro encargo, o sea, que nos pondremos a trabajar. Con Anaya, ¿no? Con Anaya. Dicen que no hay dos sin tres. Santo Grial, los enigmas de Dante y... A ver, ¿cuáles son los siguientes secretos? Para primavera, ¿no? Supongo. Pues para primavera 2014, efectivamente. Estamos ya preparando, claro que sí, en cualquier caso. Hoy sí que va a ser la presentación aquí en Librería Lua. A las siete de la tarde estáis todos invitados. Ya sabéis que nos gusta mucho hacernos fotos con todos vosotros, subirlas, interactuar con vosotros, tener justamente este feedback que decía Luis con los lectores. Contestamos a todas las preguntas que nos están haciendo llegar. Bueno, yo no duermo, no descanso por las noches contestando a través de nuestra página web de los enigmas de Dante, del Facebook también. Y Luis, también comentar que hace muy poco hemos podido ver una portada tuya en El Mundo donde decían que eras el sexto gay más influyente de toda España. Bueno, yo la verdad es que no sé si soy el sexto o no. ¿Cómo te quedaste con esta noticia? Pues imagínate, se levanta uno por la mañana y va a tomar el café con el periódico y se encuentra esto y se queda un poco asustado. Porque digo, joder, si soy tan influyente debería haber hecho algo, ¿no? ¿Esto nos va a ayudar a que esto sea un superventas? Pues digo yo, ¿no? Algo tendremos que hacer. No, en cualquier caso, yo lo único que quiero decir es que fue un tema de justicia. Quiero decir, es algo de reconocer la labor del ministro Margallo, porque efectivamente el Ministerio de Asuntos Exteriores hoy por hoy es un ministerio completamente abierto, donde no hay ningún problema y donde además no hay ningún tipo de cuota, ni ningún tipo de discriminación positiva ni negativa. Con lo cual yo creo que cada uno llegamos a los distintos puestos por mérito sencillamente y no por ningún tipo de condición personal. Con lo cual, bueno, me alegro en el sentido, me alegro de que el mundo sacara este reportaje porque, bueno, así se comparte con el resto de la sociedad como de abiertos este ministerio. Gracias, Luis. Hasta aquí nuestro tiempo. Un placer haber compartido, pues, amistad en dos años y, desde luego, este libro. Estoy muy emocionada de todo lo bueno que nos está pasando con este libro y de haber estado trabajando mano a mano en este proyecto. Lo mismo digo. Gracias. Que tengas muy buen verano, Luis. Además, ya nos deja. Hay que aprovechar esta última promoción porque es que ya le destinan y se va. Te haré una visita, ¿eh? Por supuesto. Por dos años. ¿Dónde te vas? Me voy a Guinea Ecuatorial, a Malabo. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Un talentazo, Luis Melgar, uno de los diplomáticos más jóvenes y que más rápido, además, está extendiendo en carrera diplomática y colaborador de GAT, que también me hace mucha ilusión, pues, compartirlo con todos vosotros. Y ahora nos despedimos ya, no sin antes invitaros a esta firma, a las 7 librerías Lua, pero ahora sí con doctor Sapu, Miguel de Lucas, que nos va a acompañar con este último tema. Sam, cuando esté preparado, un, dos, tres, hasta mañana. Gracias.